Termina, según me dijeron los protagonistas, un gran torneo de casino en parejas en el Centro Español del cual mucho tenés que ver, no agarrando la bola y el taco, pero sí una organización. Bueno, así es Carly, la verdad que hemos decidido este año poder hacer un calendario el cual esperamos poder respetar de acá en adelante, donde se han de alguna manera normalizado la forma en que se va a jugar y bueno, va a ser de la siguiente manera, a principio de año se juega el primer torneo selectivo que clasifica a tres jugadores para la gran final que se hace en el mes de diciembre. En el medio se juega este torneo por pareja, que es un torneo que llamamos de integración y de amistad donde queremos que los grandes jugadores jueguen con los que menos saben y así mezclarnos un poco y bueno, y esto es lo que ha sido esta semana y este fin. Agradecer a los muchachos, con mucha seriedad se ha jugado, con, si se puede decir, mucho profesionalismo, poniendo todas las ganas, nadie quería perder un tanto, así que de mi parte felicito a todos y en especial a Arturo Ponce de León y a Daniel Esperanza por ser los flamantes campeones de este torneo. Daniel, ¿cuántas parejas participaron? Participamos ocho parejas, o sea, 16 jugadores, que ha sido realmente un marco muy interesante para lo que fue el torneo. Bien, y ahora se viene un torneo individual. Claro, ahora viene lo que llamamos la última parte del año, donde se realiza el próximo torneo individual, donde va a clasificar otra vez a tres jugadores que van a jugar juntos con los primeros tres iniciales el campeonato del año y de allí va a salir el campeón del año del Centro Español. Daniel, ¿cómo está el Centro Español en este momento? Porque se lo ve muy lindo y muy concurrido el club. Mirá, gracias a Dios, este, es un club de amigos donde hemos podido, a través de estos eventos y otros, lograr que la gente venga y pase un buen rato acá, porque eso es lo que queremos, ¿eh? entre la cargada, entre el, bueno, todo lo que se da en un grupo de amigos, este, poder disfrutar del estar juntos. Y bueno, a través de un torneo de casín, como a través de alguna peña, el Centro Español está siempre presente y vigente en lo que es Villa Constitución. Y yo te lo agradezco a vos y a toda la comisión directiva del Centro Español, porque gracias a ustedes, mi viejo, con sus 93 años se acuesta, viene y disfruta todos los mediodías con su barra acá en el Centro Español. Bueno, esto realmente es algo muy bueno que tenemos, que a un gente grande decida todas sus tardes venir un rato acá a compartir, como decimos, reírse un rato, jugar un poco y distenderse un poco de tantos problemas que a veces hay, y este lugar es un lugar ideal. Así que aprovecho para invitar a todos nuestros amigos de la ciudad que quieran venir y participar y conocer nuestra institución, que están las puertas abiertas. El Centro Español es un club abierto a la ciudad de Villa Constitución, Así que amigo, si usted quiere venir y conocernos, le damos la bienvenida y decimos que venga a este lugar y que nos conozca lo que somos como la familia del Centro Español.